Es una mezcla de europeas, cosas ocaribeñas Te cautiva su figura, te notiza el movimiento Todo el mundo se fascina cuando baila Miranda Tiene un ritmo que contagia, su alegría es una droga Te enamoras de la vida cuando baila Miranda Cuando salía en la pista, ilumina el ambiente Esa pasión que lleva en su mirada, vuelve loca la gente El baile corre por sus venas, tiene maria en sus caderas Es una mezcla de europeas, cosas ocaribeñas Te cautiva su figura, te notiza el movimiento Todo el mundo se fascina cuando baila Miranda Tiene un ritmo que contagia, su alegría es una droga Te enamoras de la vida cuando baila Miranda Oye Miranda, me tienes loco Baila, baila Ay Miranda, baila Hoy por loco cuando tú bailas Eres dueña de la fiesta, tu energía se contagia Ay Miranda, baila Baila Hoy por loco cuando tú bailas Tu movimiento diferente Si tú supieras cómo le gusta la gente Ay Miranda, baila Oh yeah Hoy por loco cuando tú bailas Tiene en tu cintura tanta sabrosura Verde y no poco te me tortura Y si Otra vez para el raro ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? Esta figura ¿Cómo mueve? ¿Por dónde pasa? Y no pasa ninguna Ella tiene algo Algo que bautiza Es que cuando baila Es la reina de la pista Cero 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 Cero